La seccional antisecuestro y antiextorsión de la policía del Magdalena Medio logró la captura de dos personas quienes pedían dos millones de pesos a comerciantes y mineros con tal de no atentar contra sus vidas en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Realizaron la captura en flagrancia de dos personas en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por el delito de extorsión. Las investigaciones permitieron conocer que los capturados exigían sumas de dinero que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos a cambio de no realizar atentados en contra de las víctimas y permitirles ejercer sus diferentes actividades comerciales. Estos delincuentes afectaban a personas comerciantes y mineros de esta región del Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente por el delito de extorsión, donde un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. El hombre y la mujer fueron identificados como Alexander Agudelo y Daniela Londoño, quienes fueron capturados en flagrancia por parte de las autoridades. En lo transcurrido del año 2021 han sido capturadas 35 personas, dejando para este año tras la reacción total de 23 personas dedicadas a la comisión de este delito. La Policía Nacional seguirá en la lucha frontal contra las estructuras criminales organizadas a fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en el territorio y a través del GAULA. Bajo la campaña Yo no pago, yo denuncio, sigue invitando a la comunidad a denunciar hechos de secuestro y extorsión a través de la línea de emergencias 165. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento.